Cierto día que un doctor lo convidó para comer, se presentó una mujer que era hija de perdición, con un frasco de loción que acababa de obtener. Cuando lo encontró Jesús, llorando a lágrima viva, cayó a sus pieses cautivas y le echó todo el perfume, como si fuera el resumen de un falso amor que se iba. Pensó entonces para sí mismo, el doctor de papeleta, si este hombre fuera profeta, ¿ya sabría quién lo toca? Porque esta mujer re loca no hay vicio que no cometa. Jesús vio su pensamiento y le puso esta cuestión. Una vez cierto patrón le prestó plata a dos piones, al uno cien patacones y cincuenta al otro pión. Y resulta que la deuda no la podían pagar, pero después de esperar una buena coyuntura, aquel patrón las facturas se las vino a perdonar. Acabó la comparancia y entonces dijo el señor, ¿Qué le parece, doctor? ¿Cuál de los dos indultados estará más obligado con aquel hombre fiador? Respondió el doctor Simón, diciendo con claridad, Creo, para decir verdad, que estará más obligado a aquel que fue perdonado de la mayor cantidad. ¡Ancina es! dijo Jesús. Y mirándolo de frente, con perdón de los presentes le echó en cara la torpeza con que atendía a la gente que convidaba a su mesa. Cuando yo entré a su casa, no tuvo modos corteses, y esta, a quien usted aborrece, en medio de su aflicción, me dio toda la atención que una visita merece. Por lo cual yo le aseguro que le fueron perdonados sus numerosos pecados, pues mucho amó a mi persona, pero ama poco el culpado a quien poco se perdona. Y hablando con la mujer, le dijo en tono sagrado, Les perdono sus pecados, y con la conciencia en paz, ya puede dirse no más, porque su fe la ha salvado. Pero como nunca faltan, ¡griticones como dicen! ¿Empezaron sus deslices secreteando en un costado? ¿Quién es este pa' que avise y perdone los pecados? Ancí trata Dios al hombre, contrito de su falacia, cuanto mayor su desgracia, será mucho más amado, porque andobundió el pecado, mucho más sobró la gracia. Aunque el hombre pecador sufra su pecado amargo, tengan cuenta, sin embargo, que un trompezón en la vida puede ser una caída o ser un paso más largo. La libertad no es un Dios que apruebe cualquier error. La libertad es lo mejor, solo pa' amar sin medida y alcanzar en esta vida la libertad del amor. Solo pa' amar somos libres que lo contrario es errar y nadie después de pecar por haber realmente amado que el amor nunca es pecado porque pecar no es amar. Dios está siempre tendiendo su amor como en un abrazo por eso Dios paso a paso con este santo ademán lo atrae al hombre al regazo como si fuera un imán. Amar a Dios sobre todo es ganar nuestra partida y sabiendo en esta vida que pa'l hombre pecador la medida del amor es el amor sin medida.